¿Qué es la reparación total de las vías preferenciales de circulación? Vamos a cambiar las líneas en conjunto con OPAI, lógicamente en un acuerdo de los ómnibus, van a ir por Florida desde Boulevard hasta Entre Ríos y por Leandro Gómez hasta Boulevard, no van a tomar más por Avenida España. Se recupera Avenida España, cuando digo se recupera, se hace una serie de intervenciones tendientes a evitar que sea la avenida con mayor sinestralidad de Paisandú. Entonces se les saca los ómnibus, se les va a adoptar de un montón de condiciones para que sea bien, se les va a, aparte de ser una avenida sumamente bonita. Se hace toda la zona azul, se hacen todos los accesos al puerto para el tránsito pesado y se toman toda la cartelería y toda la ingeniería vial para lograr que el tránsito pesado no ingrese dentro de los bulevares en todo en conjunto con los comercios. Todo ese conjunto de obras anda en el eje de un millón y poquitos dólares, que se comienzan ahora, el 15 de agosto. Y la idea es implementar, ese es el acuerdo que hemos llegado con los empresarios, hemos llegado con los comerciantes y con todo, de que en este semestre todos nos tomamos nuestro tiempo, nosotros para hacer, para preparar la ciudad y ellos para preparar sus logísticas para que a partir del primero de enero se empiece a funcionar de esa manera.